La llegada de nuevos fraccionamientos a colonias establecidas no siempre trae consigo beneficios, pues vecinos de la colonia Ciudad Aztlán se quejan del fraccionamiento de la floresta, pues mientras que estos no tienen ningún problema a la vista, sus vecinos están llenos de estos gracias a las nuevas edificaciones. Primordialmente es el desnivel que nos están poniendo, que nos hicieron, que toda el agua cuando llueve, en la temporada de lluvias, se nos mete a nuestros domicilios. La otra sería en cuestión de agua potable, no nos llega la potencia que debe llegar. Desde las 7 de la mañana hasta como las 7 de la tarde-noche no tenemos el agua suficiente, gracias a que desde que empezaron con esta colonia bajaron los niveles. Ahorita tenemos esa problemática. La otra sería la vialidad, la vialidad que a pesar de que pusieron topes no se respeta porque la salida del coto está enfrente de nuestra casa, salen como locos, no sé cómo te puedo explicar, pasan también muy rápido, esa sería la otra. Los problemas ya mencionados no se daban en este lugar hasta que se inició con la construcción del fraccionamiento de la floresta. Los encargados de dicho lugar hablaron con algunos de los vecinos de la zona y les prometieron varios beneficios para su colonia, los cuales no se cumplieron o no tienen el bien que les mencionaron. De hecho no hubo tanto beneficio, al contrario hubo desperfectos en nuestra colonia, no se enjarraron las casas, no se cumplieron muchos de los aspectos. El único aspecto que entre comillas nos hicieron fue empavimentar, pero exactamente lo que les convenía. En este caso a ellos les convino por su plusvalía de sus casas, cuando en realidad a nosotros nos dejaron atrás y en realidad no tenemos ni siquiera ni un 50% de esas promesas que nos dieron. Al ser este fraccionamiento denominado residencial, la construcción del parque público quedó a dominio de los habitantes de este coto, priviendo así la entrada a todos los habitantes de las colonias aledañas. Es nulo, se privatizó, de hecho algunas personas entraron los mismos residentes de este coto, al contrario, se puede decir en pocas palabras, te corrían, porque decían que nosotros éramos de la colonia o del coto y se molestaban cuando en realidad la constructora junto con el gobierno nos dijeron que iba a ser abierto al público y no, en realidad no lo fue, fue privatizado y la gente no te da ni siquiera acceso y si quieres entrar el vigilante te lo restringe, a pesar de que quieras, se supone que te piden una credencial para que entres, pero ante eso, aunque tú quieras decir, sabes qué, pues quiero hacer ejercicio, correr en el parque, te lo niegan. La tranquilidad en este lugar se ha terminado para los habitantes de esta colonia. Al buscar a las autoridades para mediar los problemas, estos se deslindan, pues el hecho, surgen los límites de Tonalaitlaquepaque, haciendo así que ambos no quieran solucionar el problema. Por ello, y ante esta inconformidad, vecinos de Ciudad Aztlán hacen estas peticiones. Pues que nos den, más que nada que nos cumplan lo que nos prometieron en este aspecto, en cuestión de la calle, que si hubiese una oportunidad o una forma de que hagan que el declive sea, no sé, a medias, para que el agua corra hacia abajo, no hacia los domicilios, y más que nada que nos den el acceso libre para poder tener un espacio de recreación con nuestros hijos, nuestra familia, como lo habían prometido en algún momento, y que se le den seguimiento a lo que estoy ahora, o estamos aquí en la colonia pidiendo, que viene siendo luz, agua, y en cuestión de, no sé, topes, o no sé, en otro aspecto, para que no haya tanto problema en cuestión de vialidad. Con imágenes de Yashua Camarena, Juan Pablo Toledo, en su derecho.